Un vehículo que avanza 30 metros por segundo se acerca a una subida de 25 metros. La velocidad del vehículo es 30 metros partido segundo y se acerca a una subida de 25 metros de alto. Es decir, que de aquí a aquí hay 25 metros. Si sube rodando libremente, ¿qué velocidad tendrá en lo alto? Y si empieza con esta velocidad desde abajo, ¿podrá llegar hasta arriba? Yo veo que estas dos preguntas son la misma. Es saber si llegará hasta arriba o no. Bueno, pues lo que vamos a hacer es usar el principio de conservación de la energía que dice que la energía mecánica inicial es igual a la energía mecánica final. La energía mecánica está formada por dos. Tenemos, por un lado, la energía cinética inicial y la energía potencial. Y aquí tiene que ser igual a la energía cinética final más la energía potencial final. Teniendo en cuenta que la velocidad inicial que lleva el coche es 30 metros por segundo y suponemos que paramos el motor cuando empieza a subir la curva, porque si dejamos el motor seguro que sube, lo que tenemos que saber es que si paramos el motor y lo dejamos solo, ¿hasta dónde llega? ¿Llegará hasta arriba del todo o se quedará aquí y bajará otra vez? Pues para saber eso, lo que vamos a hacer es poner primero el sistema de referencia. La altura aquí va a ser 0 y vamos a plantear estas ecuaciones. La energía cinética inicial va a ser 1 medio de la masa del coche, que no me la dan, así que la dejo señalada por la velocidad inicial al cuadrado, que es 30 al cuadrado, más la energía potencial inicial, que es 0, porque la altura inicial es 0, es igual a la energía cinética final, que voy a suponer que es 0, es decir, que voy a calcular hasta dónde sube, hasta dónde se queda parado, que no sé si va a ser así, aquí, o aquí, o aquí. Lo que sí sé es que si se queda parado a menos de 25 metros no va a ser capaz de superar la cuesta, y si se queda parado a más de 25 metros habrá superado la cuesta. La energía cinética final, vamos a suponer que la velocidad final es 0, y la energía potencial final no la sé, voy a calcular la altura a la que llega. Entonces, 1 medio de la masa por 30 al cuadrado, podemos ver que la masa aparece en todas las expresiones y se podría simplificar. Entonces, tenemos que 1 medio por la masa, 30 al cuadrado es 900, entre 2, 450, tiene que ser igual a G, que es 9,8, por la altura. Y de aquí sacamos la altura. La altura sería 450 partido 9,8, que es aproximadamente poco más de 45 metros. Por tanto, como esa velocidad inicial sería capaz de llegar a más de 25 metros, hasta 45 metros de altura, podemos decir que sí. ¿Vale? Que podrá llegar hasta arriba. Y ahora nos preguntan también qué velocidad tendrá en lo alto. Para ver qué velocidad tiene en lo alto, usamos esta misma fórmula de mantenimiento de la energía y sabemos que tiene que subir hasta 25 metros. Entonces, 1 medio de la masa por la velocidad inicial al cuadrado, más la energía potencial inicial, que sabemos que es 0, porque hemos puesto que la altura inicial es 0, es igual a 1 medio por la masa, por la velocidad que tenga arriba al cuadrado, más, como tiene que llegar a 25 metros de altura, más M por G por 25, que es la altura a la que tiene que llegar. Igual que antes, las masas se pueden simplificar, y queda que 450 es igual a 1 medio de la velocidad al cuadrado, más, vamos a tomar que G es 10, 250. 250. 250 pasa restando, queda 450 menos 250, 200 es igual a 1 medio por la velocidad al cuadrado. 2 pasa multiplicando, queda 400 igual a V cuadrado, y V es la raíz de 400, que es 20 metros por segundo. Esa es la velocidad que va a tener cuando llegue aquí. Y ya está resuelto este problema, dedicado a quien lo quiera ver.